el roce de daniel briseño y jorman morris me alcanzó el tiempo para cuestionar su vergonzosa gerencia briseño en su cuenta x le contestó al gerente de rtbc jorman morris quien había dicho por medio de la misma red social que un concejal había guardado silencio frente a los retrasos del metro de bogotá jorman morris gerente de rtbc destacó que mientras que un representante concejal que no mencionó con nombre propio bogotá expresaron su preocupación por la cobertura de los fuegos olímpicos por parte de radio nacional colombia guardaron silencio sobre los retrasos en la construcción del metro elevado proyecto que tanto apoyaron y argumentando que sería más rápido y económico a pesar de que morris no puso un nombre en concreto el concejal de bogotá daniel briseño del centro democrático en su cuenta x le contestó al funcionario del medio de comunicación público diciendo que él denunció ambas cosas además calificó la gestión de morris en rtbc como vergonzosa en cuanto a morris en su mensaje continuó calificando la movilidad de la capital del país como una de las peores del mundo además de decir que el deber del concejal y representante que mencionó es el de hacer control político a los asuntos de bogotá tanto tiempo perdido es sufrimiento para los bogotanos que padecen una de las peores movilidades del mundo y si eso se contabiliza en dinero ni se diga de eso no hablan cuando su deber es el control político en los asuntos de bogotá comentó polman morris en su publicación colman morris añadió en su mensaje que estos políticos lanzan cortinas de humo para desviar la atención y evitar que el debate sobre el fracaso del metro elevado la corrupción y los sobrecostos de proyectos como la troncal estén en la conversación nacional además aseguró que rtbc responderá a los derechos de petición que les ha enviado y espera que esto sea con ánimo de control político y no de paralizar la actividad del medio a la par insistió en que no le quieren hacer control a la construcción del metro de bogotá el sistema de medios públicos responderá a las decenas de derechos de petición que nos envía espero yo que con el ánimo genuino del control y no con el ánimo de paralizar y bloquear la entidad pero sepan que al proyecto de infraestructura más grande y más costosa la historia del metro elevado y sus troncales no le quieren hacer debates no lo quieren investigar y pasa de agach en el consejo como en el congreso son millones en juego porque el futuro de bogotá ya lo acabaron cuando tumbaron el metro subterráneo comentó el gerente de rtbc dicho post provocó que el concejal bogotano del centro democrático daniel briseño le respondiera morris que él fue uno de los primeros en denunciar los retrasos que ha presentado el metro de bogotá además de hacer lo mismo con los de la troncal de la 68 señor borris fue los primeros en advertir los retrasos de la primera y segunda línea del metro de bogotá cuando llegué al cabello asimismo en señalar los sobrecostos de la troncal de la 68 además no alcanzó el tiempo para cuestionar su vergonzosa gerencia en el tbc comentó briseño en su cuenta x en cuanto a lo dicho por morris la construcción del metro de bogotá que inició en 2021 ha logrado progreso del 35% en sus diferentes prestas de trabajo este avance no sólo abarca el trayecto del sistema perroviario sino también incluye la construcción de intercambiador vial de la calle 72 nuevos puentes vehiculares y troncales de transmilenio como la de la avenida 68 a pesar de los avances la preocupación se centra en el viaducto que presenta un retraso del 40% aunque en su momento el alcalde de la ciudad de bogotá respondió en defensa del proyecto y dijo lo siguiente el proyecto nos tiene un retraso del 40% eso no es cierto lo vamos a seguir cuidando y lo vamos a seguir vigilando para que avance y se entregue como está estipulado para la operación comercial en el 2028